Y con artefactos explosivos y disparos con armas largas postigado el puesto fluvial móvil en la yuca del municipio de Arauca, un infante de marina resultó herido con las esquirlas. Durante el desarrollo de operaciones de control, vigilancia y seguridad fluvial sobre la ribera del río Arauca, en el sector conocido como La Yuca, municipio capital, unidades de la Armada de Colombia destacadas en la estación móvil de apoyo fluvial de ese sector fueron atacadas mediante el lanzamiento de cinco artefactos explosivos, improvisionados y disparos con arma de fuego. El día de ayer, en horas de la noche, el puesto que tiene la infantería de marina en el área de control fluvial en La Yuca, en donde se desarrolla operaciones conjuntas con el ejército, en proximidades a las instalaciones de la OXI, fue hostigado desde la orilla venezolana con artefactos explosivos improvisados que no lograron su objetivo y que inicialmente se tenían cinco de ellos en una afectación alrededor de la estación móvil de apoyo fluvial y que una vez verificado en la madrugada, la afectación que hubo en el terreno se contabilizaron 14. Sobre esto no hubo ningún tipo de afectación en material. Como consecuencia del acto terrorista, resultó con heridas por esquirla un infante de marina profesional, quien fue trasladado de forma inmediata a un dispensario de sanidad militar ubicado sobre la zona, donde recibió atención médica. Desafortunadamente, una de estas esquirlas logró impactar en la pierna derecha de uno de nuestros infantes de marina profesionales, quien se recupera satisfactoriamente debido a que únicamente tuvo afectación en tejido blando. A esta hora, las unidades de la Armada de Colombia, de forma conjunta con tropas del Ejército Nacional, incrementan los esfuerzos de búsqueda para dar con los responsables del ataque perpetrado contra la unidad militar. La infantería de marina y el Ejército continuarán desarrollando operaciones contundentes a lo largo del río Arauca, de manera que sigamos afectando de manera importante a estas estructuras en las que creemos que, como el ELN, son las que, de esta manera cobarde, están hostigando a la fuerza pública para lograr sus demenciales objetivos. La Armada de Colombia rechaza estos actos terroristas, ratificando su compromiso con la seguridad y bienestar de todos los araucanos desplegados todas sus capacidades para contrarrestar las acciones criminales del Grupo Armado organizado, velando siempre por el respeto de los derechos humanos y derechos internacional humanitario.